Muy buenas a todos, bueno tal y como estáis viendo Placos 3, duelo por equipos Mapa de Aquarium Deciros que estamos en live y estamos en La misma lobby que Vale, para que lo voy a decir Estamos en la misma lobby que es la otra partida de Aquarium Que le da a la gente por voltar otra vez El mismo mapa, perdón Y bueno, como en la anterior partida Hemos jugado con la VMP Para hacerla un poquito diferente Ya para no repetir, porque ya si repetimos Mapa y repetimos el alma, mierda Pues me he hecho así rápido Una clase con la cuda Y vamos a darle caña con la cuda A ver si esta partida no está empezada A ver si podemos mejorar La racha que hemos hecho antes Vale, así que Bueno, vamos a llevar la cuda, aquí como la estáis viendo Y vamos a ver Llevo la empuñadura, la medilla Láser y el silenciador Así que Vamos a entrarles por el lado como siempre Para evitar la guerra Ahí que se va a fumar en el centro Prácticamente seguro Lo sabía que alguno Vale, voy a recargar A ver si no sale por aquí nadie Es muy posible Aunque bueno, mi equipo ya está saliendo por aquí Así que es muy posible Que ya estén saliendo por allí Y me ha matado de un tiro Sí, sí, dos tirillos me ha dado Yo no mato de dos tiros nunca La verdad Bueno, llevamos este He visto uno allí Madre mía Qué rápido que mata aquí la gente Y ese era mío Lo sabía que era mío Lo bueno es que no me ha dado ninguna bala Y no tenía ninguna bala por aquí Y... Vale, por aquí no veo a nadie Este me lo llevo yo Y a ver quién viene por aquí No sé ni cómo lo he matado Eh, viene otro creo, eh Ha parecido ver que venía otro Pues no me ha visto Yo pensaba que sí que me había visto Vale, ya tienen que estar en el otro lado seguro Vamos, siete, dos Bueno, ya tenemos las púas activas, eh A ver si asignamos a alguien por ahí No hay nadie Por aquí tiene que haber alguno seguro A ver ¿Dónde estáis escondidos? A ver, UAV por aquí Me tengo en la espalda Y por aquí viene uno fijo, fijo, fijo Sí, 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 viene ya Me metemos las púas Venga, pues una púas para ti Venga, a ver Me queda uno para el Cerberus Venga, a ver Me queda uno para el Cerberus No quiero que me maten justo ahora La suerte, tiene mucha suerte ahí, eh Vamos a tirar el Cerberus aquí A ver si el Cerberus mata alguno por ahí Venga, a nadar, chavales Espectro hostil en su zona ¿Cómo espectro hostil? Venga, va, hombre 14, 1, va ese A ver si mi Cerberus mata algo Atención, dardo enemigo en su zona UAV aliado en camino Mi Cerberus que no va a matar a nadie Mi Cerberus Venga, va, ya tenemos las bolas Eh, me he quedado aquí pillado Venga, va Estoy casi sin balas Bueno, vamos 16-3 A ver si mis bolas hacen algo Porque el Cerberus, la verdad que Ha hecho poco mi Cerberus Ahora ha matado Se me ha pillado Lo he visto que me iba a pillar A ver, a ver si conseguimos Remontar la partida Que No sé dónde estará campeando Ese que va a 16-3 Venga, va Una doble baja ahí Que estaban los dos aquí en la esquinita Venga, a ver si mis Raps Oh, qué pena, qué pena Hostia, tenía los Gravity Ya no me acordaba que tenía Bueno, creo que está quedando Bastante interesante la partidita La verdad Venga, va, no me pilles ahora Por la espalda Y estaba ahí parado Y no lo he visto yo Qué ciego Qué ciego, qué ciego La verdad Cómo estropear la partida Iba bastante bien A ver, dónde están Miren por ahí Fijo Y luego yo soy malísimo Con el franco Venga, a ver La última con las púas Oh, no me ha dado tiempo Bueno Un 29 a 8 Creo que ha estado bastante bien Vale, hemos repetido El mapa Aquarium Vale, es la única pega Que podemos tener Vale, hemos matado 29 La otra vez eran 19 Si no me equivoco Que la verdad Ha caído bastante bien La cuda Os la recomiendo Es una arma que Me gusta bastante Sí que creo que se queda Un poquito corta de cargador Pero Te puedes hinchar Así que pues nada Simplemente mandaros un saludo Un abrazo Espero que os haya gustado La partidita Que me lo dejéis En los comentarios Y ya os subiré Más partiditas así De este estilo ¿Vale? Un saludo Un abrazo Como he dicho Chao Un saludo